Bueno, creo que el primer punto a resaltar es que es una mujer y finalmente las mujeres tenemos esa mirada social que esperamos se haga sentir allí en la Corte Constitucional. Y segundo, espero una magistrada que le dé garantías al país de autonomía, independencia, de la justicia y de vigilancia estricta de los preceptos de la Corte Constitucional. Creo que fue una muy buena elección, una muy buena candidata y creo que hará una excelente magistratura.